Música Hasta las aves se prendieron la partida Y el jardincito de mi casa se secó Ya no se ve una sola planta florecida Lo más bonito del paisaje se extinguió Que gran silencio me dejó tu despedida Ya la nostalgia se anidó dentro de mí Triste se escucha la canción de mi alma herida Llorando a gritos preguntándome por ti Llegó el verano y gobernó la tierra mía Y hasta el tecuelo de mi pueblo me ha secado No encuentro el campo casi todo marchitado Quizás intensamente la sequía Y yo tromparo la transformación del tiempo Con el dolor que llevo plasmado en mi alma Y hace muy poco tan dichosa se encontraba Ahora muy solo lentamente van muriendo Porque mi amor Tú me has dejado el corazón desecho Traigo una espina insertada en el pecho Y hasta mis ojos perdieron la luz Esa ilusión Que el lado tuyo en el alma tenía Se fue borrando al transcurrir los días Y con razón porque me faltas tú Y con razón porque me faltas tú El verano y caro en Castillo Lobo Como yo tengo la esperanza del labriego Que se encomienda San Isidro el labrador Canción sufrí de monta lluvia para el riego De sus cultivos marquitados por el sol De igual manera encomendado yo le ruego A San Antonio que es el santo del amor Para que alivie la ansiedad que dentro llevo Y vuelva pronto a revivir mi corazón Cuando tú vuelvas a volver a ver el paisaje Con la belleza que el Señor me entretenía Y el mar y si tú brillarás de los sabías Retornarán a aquellas cabezas y grandes Y si tú vuelves cantaré con alegría Serás feliz diciendo adiós a mi princesa Que condena gente dedicaré a esta fiesta De vivir el mundo que volvió la novia mía Porque mi amor tú me has dejado el corazón de sello Traigo una espina flabada en el pecho Y hasta mis ojos perdieron la luz Esa ilusión que era lo tuyo en el alma tenía Se fue borrando al transcurrir los días Y con razón porque me faltas tú Y con razón porque me faltas tú Y con razón porque me faltas tú Y con razón porque me faltas tú